La agrupación Boca People delitó a los bogotanos con su creación de sonidos y melodías a partir de las cuerdas vocales. La música, el humor y los sonidos vocales son los protagonistas en este espectáculo intergaláctico, donde ocho alienígenas del planeta Boca aterrizan en el planeta Tierra y descubren que la única forma de recargar su nave es con la energía musical y la ayuda de la audiencia. El show inicia cuando estos aliens salen de una gran nave espacial que aterrizó afuera del estudio. Aterrizó afuera del estudio de los dos creadores de Boca People. Así fue como la idea inició. Sonidos sensacionales, hechos a capela y el uso del beatbox, que recrea una variedad de instrumentos, hizo de este show un recorrido por la historia de la música, acompañado de comedia y la constante participación del público. Nosotros admiramos toda la música del planeta Tierra, Madonna, Michael Jackson, Queen. El show tiene más de 80 éxitos musicales, mezclados en largas interpretaciones que hacen de este una gran experiencia. El show tiene más de 80, éxitos musicales, mezclados en largas interpretaciones pequeñas y el fortaleza, ¡Suscríbete al canal!